Y digo que es integral porque así como se limpian los microbasurales, también se han sellado pozos ciegos, algo que ha surgido de la reunión con el doctor, el doctor Gentile y todo el equipo en el materno infantil. La verdad es que encima hoy es un día especial, personalmente, porque el ex intendente de Aguaray, un gran compañero, un doctor, un médico muy respetado, está en terapia intensiva en Tartagal, sufriendo de dengue hemorrágico. Y acá voy a hablar con el gobernador justamente para ayudar a que pueda venir a Salta. Esto nos muestra que la salida en estos grandes desafíos es una salida conjunta. Y por eso, nuevamente, agradecer la presencia de todos ustedes, porque como sector político, desde lo público, con la Ministra de Salud y todo su equipo, venimos trabajando muy bien. Pero también animarnos a plantear hoy algo contundente, y es que necesitamos mayor responsabilidad de los privados. La Ministra nos planteó acertadamente que en la zona norte de la ciudad había un foco de dengue, y allí empezamos a trabajar fuertemente, desmalezando, fumigando, haciendo todo lo que corresponde. Solo en 13 ritos, para que sepan, se libraron 55 multas. Solo en un barrio, en una zona. Entonces, nosotros creemos que es un buen momento, y voy a acercar a los concejales, un borrador que ya hemos preparado, para que también podamos subir las multas. Subir las multas a todos los privados que tienen sus baldíos, porque imagínense que si el gobierno de la ciudad tiene que identificar el terreno, venir al tribunal de faltas, solicitar la autorización para después que se lo intime, tener que salir a hacer el corte, o si no, muchas veces salimos y lo hacemos con riesgo de después no poder cobrarlo, o la multa es una multa irrisoria, claro, nadie se ocupa. Entonces, en algún momento hablamos de un código de convivencia que la ciudad de Salta necesita. Y creo que hoy es el puntapié inicial, y quiero hacer parte de los concejales que nos acompañan, pero también a todo el cuerpo del Consejo Deliberante, a que pensemos acciones que tengan un impacto real y positivo para cuidarnos como salteños. Vuelvo a insistir, la lucha contra el dengue, la lucha contra la propagación del coronavirus, son luchas que requieren de un gobierno activo, como lo estamos haciendo. Semana a semana hay un operativo descacharrado, estamos también con un operativo muy fuerte en cada uno de los barrios donde fuimos identificando baches que se llenan de agua, trabajando con el tema de ripio, por eso decimos que es integral, porque no solo se desmalezó, sino que se levantaron microbasurales, sino que también se trabajó, ahí está, son 452 cuadras en 42 barrios, los que se nivelaron y se enripiaron, porque también eso es parte de este trabajo integral, lo de los microbasurales, se levantaron y le pedimos a la sociedad que no se vuelvan a generar. Y aquí es donde quería decir, tanto en coronavirus como en dengue, hay un tema muy personal, muy de uno a uno. Nosotros podemos tener un gobierno en acción presente semanalmente y lo vamos a seguir haciendo todo el año. Pero sí necesito pedirles, encarecidamente a cada salteño, que seamos responsables con lo que sucede en cada uno de sus patios, en su hogar, en su jardín. Y por eso vamos a acercar hoy mismo el borrador de esta ordenanza y queremos proponer que se trate urgentemente en el Consejo Deliberante y que a partir de estas multas en los terrenos baldíos podamos tener un mayor compromiso. Allí están, desde el último mes a la fecha, son 85 las multas y las notificaciones en estos terrenos baldíos, de los cuales 55 fueron entre cerritos. Por eso yo creo que estas pandemias, el dengue, el coronavirus, son una gran alerta desde lo humano, desde lo social. Creo que nos interpelan fuertemente como personas. ¿Cuán responsable soy yo? Porque si yo me cuido y mantengo bien mi hogar y mi lugar, estoy cuidando al otro. Es lo mismo que con lo del barbijo, con el no salir o mantener distancias. Estamos cuidando al otro. Creo que vamos a sacar lo mejor de nosotros. Es nuestra oportunidad de todos, como políticos, como gobiernos, como sociedad, en estas luchas, justamente unir esfuerzos, ser responsables, ser solidarios, pensar en el otro. Luego también, además del descacharrado, el micro basural, el desmalezado público y el desmalezado de los baldíos, también se trabaja con la nivelación y el rimpiado de las calles. Tenemos gran cantidad de calles de tierra que después de la lluvia quedan con agua estancada, sacamos con las motos niveladores esta agua, se echa el rimpio, se nivela y se compacta y restituimos la calzada pública lo mejor que podemos en todos estos barrios. Estuvimos en Tres Cerritos, Segunda Rotonda, estuvimos en Medalla Milagrosa, que es otro de los puntos que nos indicaron. Allí duró prácticamente seis días el operativo también en Tres Cerritos. Y en la zona norte, más norte, 15 de febrero, Lugones, Castañares, primero de mayo, Unión, Juan Manuel de Rosas, 17 de octubre, estamos todavía, ya llevamos 10 días consecutivos, vamos a ver si la semana que viene se prorroga todavía el descacharrado. Y hay también de la misma manera integral, desmalezado público, desmalezado de baldío, previa notificación, luego la nivelación y el rimpiado de las calles, también el descacharrado. Para que tengan una idea, en los cinco puntos, ya hiciste tres, Tres Cerritos, Segunda Rotonda, 15 de febrero, y ahora estamos terminando Seferino, y estamos en Santa Lucía y Solís Pizarro. Solamente hasta el día de hoy llevamos levantadas 2.000 toneladas de chatarra en estos cinco puntos que nos ha marcado la autoridad sanitaria. Calculen que es un trabajo arduo, dificultoso, pedimos la colaboración de todos los vecinos, y es el plan, tal como lo anuncia la señora Intendente, que vamos a seguir durante todo el año. Hay todo un operativo que ya está muy articulado entre policía de la provincia y salud de la provincia. Así que ahí está justamente el comité de la provincia, que entiendo que lo dirige la doctora Medrano, es quien está monitoreando caso por caso. La verdad es que, de vuelta, ¿qué es lo que se requiere? Responsabilidad. Si la persona que vuelve dice que allí va a cumplir la cuarentena, tiene que quedarse en ese lugar y cumplir. Estas son situaciones donde más que nunca se ve la responsabilidad de cada uno de nosotros individualmente. Porque como bien lo decimos, así como nunca daríamos abasto, porque siempre son más los ciudadanos que la fuerza de policía o que los médicos. Entonces se requiere enormemente el compromiso de la sociedad, pero la provincia lo está haciendo muy bien a ese control. Nosotros acompañamos en la medida de nuestras posibilidades cuando nos plantean algo, porque nuestra responsabilidad hoy está en esto, en luchar contra el lengue, en la prevención y el comportamiento y el cumplimiento del aislamiento social en la ciudad y el control de precios, que es algo que nos fijó puntualmente el presidente. Hay otra consulta de Insalta, Analia Parodi, consulta respecto a los baldíos privados. Se los multa de todas maneras, la municipalidad entra a desmalezar igual. La consulta es para el secretario, Haroldo Tonini. Efectivamente, se localiza el baldío, se busca la base catastral de inmuebles, porque aquí tenemos otro problema, el baldío no está identificado. Entonces, doble trabajo, va un cuerpo de inspectores, localiza, va la base catastral de inmuebles, que estamos autorizados a usar esa información, detectamos al propietario, sea persona particular o club o sociedad o gremio. Luego se lo notifica por la tarde, se le deja el acta de notificación y se eleva al tribunal de falta. Calcule que en la lucha contra el dengue, con la urgencia que tenemos, todo este trámite que estamos obligados a cumplir, porque así nos mandan las ordenanzas, se notifica, se hace la multa, pero cuando estamos dentro del radio que nos marca la autoridad sanitaria como urgente por el tema del dengue, la municipal ya lo hace y estamos ahora en vías de trasladar el costo del trabajo más el costo de la infracción, que tal como lo dijo la señora intendente, se exigua el monto y pretendemos que se suba el valor de la sanción para que los propietarios, de una vez por todas, demalecen los baldíos privados. Este es el mecanismo. Estamos trabajando con la gente, con los directivos de Aguas del Norte, le hemos manifestado en varias ocasiones serios problemas que tenemos con roturas de redes de agua y de cloaca y que quedan como agua estancada o cloaca estancada y se lo intima a Aguas del Norte, se le hace el acta de infracción, se lo sanciona a través del juzgado de falta, pero esto no alcanza y estamos en reuniones para que ellos aceleren el plan de trabajo. Nos manifestó el señor presidente del directorio de Aguas del Norte que van a ampliar los equipos y las empresas que ellos contratan para acelerar la cicatrización de estas pérdidas porque es un problema serio, así que esperamos que se note, digamos, esta acción concreta de Aguas del Norte en reparar las redes de agua y cloaca que están perdiendo en la ciudad. Hemos multado severamente en las volcaduras en crudo tanto en el canal de la Juan 23 como en las volcaduras del río Arenales que siguen produciéndose, particularmente la que está a la altura del puente del barrio Santa Lucía, que ya ha sido sancionada severamente a Aguas del Norte y esperamos, tal lo prometido por el señor presidente de la empresa, que van a acelerar y aumentar la cantidad de frentes de trabajo. Hay otra consulta, que haya hoy un brote de dengue en Capital es por una tarea que no se hizo en su momento, reconoce que hubo una desinteligencia en el inicio de la gestión, la pregunta es del colega Oscar Correa. En este aspecto tenemos que resaltar que en esta estación del año que es previa al comienzo de la etapa de seca, es normal que se produzca un pico de esta enfermedad. Sabemos que el mosquito que transmite el dengue tiene un ciclo biológico que depende fundamentalmente del nivel de temperatura ambiental. Mientras la temperatura ambiente se mantenga en los niveles que actualmente tenemos en el área del Valle del Erma, existe la posibilidad de una reproducción acelerada y por ese motivo es que insistimos en este trabajo al que yo le tengo que dar gracias personalmente a la señora Intendente, a la señora Betina Romero y al Secretario de Obras Públicas, de Servicios Públicos y de Medio Ambiente, señora Eduardo Tonini, que han encarado con una lucha frontal apoyando todas las acciones desde la parte de salud pública. Nosotros orientamos dónde son los lugares donde se existen problemas para que se tomen las medidas con la velocidad y la eficacia necesaria. El número de casos está dentro en este sentido de lo que uno podría esperar para la temperatura ambiente que estamos teniendo. Hemos tenido sí que dificultades a partir de la cuarentena obligatoria en cuanto a la realización de algunos trabajos sobre todo en las primeras semanas. Pero esto se ha retomado vigorosamente y tenemos que decir que epidemiología del primer nivel de atención que depende del Hospital Público Materno Infantil y en la zona sur del Hospital Papa Francisco ha sido la orientadora, la principal generadora de un mapa que se ha seguido y que se ha cumplido y que ha coincidido con el mayor número de casos en el área urbana a donde se ha trabajado. Estamos insistiendo en que más allá de la articulación que se haga entre el Ministerio de Salud Pública, la provincia y la municipalidad de Salta, el trabajo de las personas que están haciendo cuarentena en su domicilio es fundamental. Que aprovechen de ver su patio, su balcón, su vereda, su canaleta, porque por favor, si no nos cuidamos unos a otros, es una tarea absolutamente desproporcionada la que tenemos que acargar. El mosquito es como si fuera un animal doméstico que vive como si fuera una mascota adentro, alrededor del domicilio de cada uno de nosotros. Entonces, si nosotros le quitamos la posibilidad de reproducción, evitando los recipientes actuales o potenciales de agua, quitando todas las zonas en donde se pueda proliferar, estamos haciendo un trabajo que es irreemplazable. Por eso, en el contexto de la cuarentena, mientras dure ella, aprovechemos de ver cómo está el fondo de nuestra casa, cómo está el vecino, cómo está la gente con la que convivimos, porque si nos cuidamos entre todos, esto tiene un buen resultado seguro y vamos a frenar la propagación de esta enfermedad transmitida por mosquitos. A ver, yo creo que fue una mala idea de parte del Consejo del Liberante, pero es lo que eligieron. Y solo 6 concejales pensaron que no era oportuno, no era oportuno porque estamos trabajando, por la crisis que estamos viviendo, porque es algo inédito en ningún lado del país, ni siquiera en la provincia, ningún diputado ha planteado eso, de que se exima de pagar impuestos por X cantidad de meses. Si no, todo lo contrario. Recién justo me entró un mensaje de presidencia. Tenemos un presidente que está insistiendo en acompañar a todos los gobernadores y a todos los intendentes. Pero yo soy muy respetuosa de los cuerpos legislativos, he sido diputada, tuve el honor de estar allí, respeto la tarea de los ámbitos legislativos. Y yo no voy a entrar en una pulseada de quién tiene más o menos. Y también eso que alguna vez tanto se habló, de que dar vuelta una ley sale tanto en tal sentido que hay que... No, yo no me gusta eso de la política, son 21, solo 6, no es que quisieron acompañar a Betina Romero, quisieron acompañar a la ciudad. Cuando ustedes y concejales desde el PRO hasta el Frente para la Victoria decidieron no acompañar una medida tan arbitraria y que de alguna forma no pone en contexto lo que significa desfinanciar un gobierno que viene pagando los sueldos, que ha cumplido con el bono, con todo lo que vinimos hablando con los gremios, que está en acción, que está invirtiendo. La verdad es que yo creo que si la mayoría pensó que el desfinanciamiento es un buen camino, y bueno, tendremos que organizarnos como gobierno, habrá cosas que no se podrán pagar, cosas que no se podrán hacer. El Consejo de Elirante contaba con un montón de recursos extras que no estarán, no los tendrán y así, porque son más o menos como 70 millones de pesos menos para un gobierno durante 3 meses. Y eso implica un montón de cuestiones. Nosotros nos vamos a ocupar con el equipo de Economía Hacienda de garantizar lo mínimo e indispensable. Ahora, todo esto extra que veníamos haciendo, más de 250 puntos de desinfección, de hospitales, centro de salud, cajeros, todo este operativo social que estamos dando de comer a 1.800 personas por día. Y bueno, tendré que apoyarme y ojalá el presidente en su agenda y en sus recursos y el gobernador, que tienen sus recursos, pero quizás los destinaban a otros lugares más críticos o lugares que estaban peor desde lo económico y financiero, bueno, la ciudad de Salta indudablemente entrará en ese listado de lugar frágil y desfinanciado. ¡Gracias!